¡Suscríbete al canal! ¿Los sorprendió esta salida de Manuel Fernández tan rápida? ¿Cómo los tomó? Bueno, yo la verdad recién tengo un mes acá en el Bois, no sé qué cosa habrá pasado, desconozco el tema, pero acá es simple, acá se trata de no buscarle problemas al asunto y tratar de buscar las soluciones al problema. Entonces, todos sabemos, en lo personal, yo que tanto tiempo he estado en el Bois, sé lo que significa el Bois, entonces siempre van a haber problemas y hay que tratar de acomodarse y de solucionarlo lo más rápido posible. Ya está, ahorita el presente son los que estamos, y bueno, y el domingo, como te digo, enfrentar ante un rival que es duro, pero que nosotros en lo personal no tenemos ya, se va cortando el margen de error para lo que resta del torneo. Te lo decía porque, obviamente, debutan contra Alianza Lima, un rival difícil, Bois por la situación que ya hemos conversado anteriormente, tiene que sumar, obviamente, a tres, cada técnico tiene su estilo, digamos, Manuel Fernández jugaba con tres centrales, con laterales, debe variar, entiendo, el sistema táctico, la idea táctica, son pocos días, pero, bueno, son situaciones que hay que afrontar. No puede acomodarse, uno como jugador profesional ya tiene que acomodarse, cada entrenador tiene su visión, su idea de juego, y yo respeto totalmente eso, pues, ¿no? Ahora, definitivamente, el profesor Marcelo tiene otro sistema, tiene otra visión, y habrá que acomodarse también, como se acomodó en su momento con el profesor que se fue, ¿no? Entonces, como te digo, hay que saber respetar eso y acomodarse a la situación, ¿no? Porque ya está, quedan partidos que, en lo personal, van a ser cruciales para el Bois. Entonces, acá no se trata de que quién llega, quién viene, se trata del Bois. El Bois tiene que salir del lugar donde está, tiene que quedarse en primera como sea, y después se planteará mejor la cosa, pues, ¿no? ¿Alianza, cómo lo ves? Bueno, obviamente, ya lo conocen, al conjunto íntimo, ¿qué piensas que es lo más complicado de Alianza? Bueno, Alianza tiene jugadores de nivel y de jerarquía, o sea, yo respeto a todos los equipos, pero, obviamente, enfrentar a otro grande también es bonito para uno, pues, ¿no? Tiene buenos jugadores, pero el Bois también es otro equipo grande igual, que también tiene jugadores de jerarquía, entonces, yo creo que va a ser un bonito encuentro, pues, ¿no? ¿Qué tal tú y los otros muchachos que llegaron al último, al Bois? Esta noche llega otro refuerzo, un argentino, me están informando cómo se están acoplando con los nuevos. Algunos han salido también, en el caso de Mosquera, John Mosquera, Esproat, que ya no están en el plantel, son situaciones que se suelen dar en estas circunstancias. Esto es así, el fútbol es así, yo tuve que salir de Alianza Universidad y llevo otro, y vengo acá y de repente salen otros, entonces, esto es así, o sea, es normal en el fútbol, no es un misterio. Y, obviamente, los que llegan tenemos que llegar a aportar, tenemos que llegar a marcar diferencia, a ser el primero en todo, y tratar de colaborar, tratar de apoyar, tratar de que el Bois, como te repito, salga de esta incómoda situación, y ojalá, ojalá que todo lo que se estoy diciendo, pues, se revierta en realidad, ¿no? Ya no están entrenando en ventanilla, no están entrenando en diferentes sitios. Hoy día hemos hecho partido de práctica acá, para ver un poco la cancha también, se extrañaba venir acá al Callao, hemos estado entrenando en otro lado, pero bueno, eso ya lo ve la parte de la administración, ¿no? Víctor, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes, cuídense.